El chico les voy a bienvenida a la hora virtual, vamos a iniciar nuestro trabajo académico. Activen sus cámaras, qué compromiso de nuestros padres con la institución, por favor, ya. Activen sus cámaras. Necesito visualizar que hoy trabajamos literatura y queremos interactuar todos. A ver, activamos nuestras cámaras. Activen sus cámaras, por favor. Activen sus cámaras, todas sus cámaras, activen sus cámaras. ¿Ya? Activamos nuestras cámaras. Activen sus cámaras. Bien. Ya, muy bien. Activen sus cámaras, por favor, estudiante. Le voy a mandar el hino una vez más. Para todos, el link, ¿verdad? Para todos, estoy lanzando el link. ¿Ya? Muy bien. Ahí está el link, por favor. Estoy lanzando. Bien. Vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar con respecto a la literatura de nuestra primera clase. El día de hoy vamos a hacer lo siguiente. Trabajamos mitos. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Marcos, activen sus cámaras, por favor, ya. Me trajo con cámara. El día de hoy vamos a hacer mitos. Y nosotros tenemos que entender por mito, por mito entendemos, dice, un mito es un relato tradicional que se refiere a uno, ¿no? A acontecimientos que se va a dar, obviamente, en el ficticio, ¿no? En este caso van a formar un sistema de creencias de una cultura o de una comunidad donde se considera o es considerado como historia verdadera, ¿no? Eso viene a ser los mitos. Ahora, y aquí tenemos seis mitos. Debajo, vamos a ver qué cosas nos tenemos aquí. Esto está en su libro, por favor, página 7. Página 6. 5 y 6. Esta es la 5, dice. Un mito es un relato tradicional, mira, tradicional, de acontecimientos prodigiosos, protagonizado por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos, ¿correcto? Cualquiera de estos puede entender nuestro mito. Bien, entonces, ¿qué más tenemos aquí? También vamos a tener, dice, un mito muy conocido en el Perú es Mancocapa y Magoques, ¿no? Es un mito muy conocido que salió, supuestamente, del lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca. Vuelvo a repetir, chicos, los jóvenes que no están en sus cámaras lo voy a considerar como ausentes, ¿ya? No están en la clase. Porque esta clase está siendo grabada, por favor. ¿Ya? Yo cotejo a los alumnos que están o no están. Los que no activan sus cámaras simplemente no están en la clase. ¿Ya? Porque la clase está siendo grabada. Muy bien. Vamos a la siguiente página. Cuando tenemos dentro lo que es mitos. Eso tiene la página, o sea, dice el libro de ustedes. ¿Quién nos dice que es mito? Son historias ficticias. Claro. Pero no es que somos seres sobrenaturales. Muy bien. ¿Qué más? Tiene nuestro, nuestro, nuestro mito. A partir de eso, va a tener que cosa, que van a expresar estos sobrenaturales que expresan los sentimientos y las creencias de su comunidad, ¿no? Dónde se desarrolla. Y para esa comunidad es verdadera, ¿no? Para esa comunidad es verdadera. Tiene, por favor, la finalidad de explicar el origen del universo. Del hombre, de los fenómenos naturales y cualquier otro ser para él. Que no haya una explicación simple. Muy bien. Y nos va a explicar el origen, ¿no? De los fenómenos naturales. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos a ver? También tenemos, dice, que vamos a tener, en este caso, a partir de eso, va a decir que es de carácter popular y transmitido de generación en generación. Siempre va a ser transmitido de generación en generación, ¿no? Nunca deja de ser mito, ¿no? Siempre van a contar las historias. Siempre van a contar las historias. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar, porque vamos a leer el mito de Kuniraya y Huiracocha. A ver, en Kuniraya y Huiracocha vamos a leer y en completo silencio, por favor, para poder hacer la lectura. ¿Ya? Y de esa manera no interrumpimos a nadie. Ojo, ustedes sin la lectura que ustedes viven, la página 7 y la página 8. Y al final vamos a entrar en un diálogo donde todos van a participar para su nota, ¿ya? Porque voy a evaluar lo que hoy día habló. En literatura hablamos, vamos a hablar expresión oral. Chicos, todos vamos a participar. Es por ello que atentamente también lo lean ustedes. Ya quiero observar en todas las cámaras que todos están leyendo su trabajo, ¿verdad? Su trabajo. Bien. Entonces vamos a leer despacio para entenderlo. Bien. Empezamos todos. Kuniraya, Huiracocha, era el dios del campo. Era tan poderoso que cuando quería preparar el campo para reparar los, preparar el campo y reparar los andenes, lo único que hacía era decirlo y todo quedaba listo. También era capaz de hacer acequías con tan solo arrojar una flor de cañaderal llamado Pucuna. Los demás dioses se sentían humillados e envidiosos debido al maravilloso poder que poseía Kuniraya. Kuniraya, Huiracocha, se convirtió en un hombre muy pobre y que andaba vestido con arropos como la gente y no lo reconocía, la despreciaba como si fuera un mendigo piojoso. En Huaruchirí existió una mujer llamada Cahuillaca, la Huaca, una Huaca. Era muy hermosa, muy linda, muy bella y casta. Tan bella que todos los Huacas y Huicas la pretendían, pero ninguno de ellos había logrado captar su atención. Cierto día, mientras Cahuillaca se encontraba tejiendo debajo de un árbol de lucmo, Kuniraya pensó en una manera astuta acercándose a la bella Cahuillaca sin que ella se diera cuenta. Entonces se convirtió en un pájaro y voló hasta la copa de lucmo. Y introdujo su semen en una hermosa madura lucuma y lo dejó caer del árbol justo al costado de donde Cahuillaca estaba tejiendo. Esta al verla quedó tendida y se lo comió. De esa manera la bella diosa quedó embarazada sin haber tenido relaciones con ningún hombre. No hay meses después, como era de esperar, Cahuillaca dio a luz. Durante más de un año, crió sola a su hijo. Sin embargo, siempre se interrogaba sobre quién sería el padre. Llamó a todos los Huacas y Huilcas a una reunión para dar respuesta a su pregunta. Cuando supieron de la reunión todos los Huacas se alegraron mucho. Así que fueron muy finamente vestidos y arreglados. Convencidos de ser uno de los uno de los que la bella Cahuillaca elijera de Amarilla. Esta reunión se realizó en un pueblo llamado Anchicocha. Al llegar se fueron tentando y la bella Huaca le señalaba a su hijo perdón, le enseñaba a su hijo y le decía que lo observen bien y si le reconocían como hijo. Pero nadie reconoció al niño uno de los que también asistió El dios del campo pero lo hizo vestido como mendigo. Así que Cahuillaca no le preguntó a él pues le parecía imposible que su hijo hubiese sido engendrado por ese hombre tan pobre. Ante la negativa de todos los todos los preguntados de reconocer al niño Cahuillaca tuvo una idea colocaría al niño al piso y dejaría que vaya gateando hasta donde se encontraba padre. Así lo hizo y el niño se dirigió muy contento donde se encontraba un iraya, un iracocha y se subió en sus piernas. Cuando su madre lo vio muy encalorizada gritó ¡Ay de mí! ¿Cómo habría podido yo dar a luz al hijo de un hombre tan miserable? Con estas palabras y muy desesperada corrió a su hijo y corrió hacia el mar. Entonces Cuniraya se vestió con un traje desesperada pero con un traje de oro y dijo ahora sí me va a amar y lo siguió llamándola para que lo vea y viera. Pero Cahuillaca no quería ver más aquel hombre pobre y horroposo así que no volvió para mirarlo. Más bien siguió corriendo con la intención de arrojarse al mar. No podía soportar que el padre y su hijo se veía un miserable al llegar a la orilla frente a Pachacamac se arrojó con su hijo en brazo y quedaron convertidos ella y su hijo en dos islotes que están muy cerca de la playa. Por otro lado Cuniraya quedó uniraya que pensaba y Cahuillaca en algún momento voltearía a verlo le seguía a distancia llamándole continuamente entonces se encontró con un cóndor y le preguntó hermano ¿has visto a una mujer hermosa que lleva en brazo a un niño? aquí cerca está ya casi lo alcanzado vas alcanzando le respondió el cóndor por darle esa respuesta Cuniraya le dijo al cóndor siempre vivirás alimentándote con todos los animales de la cuna y cuando mueran tú solo te los comerás y así alguien te mate él también morirá el huaca el huaca siguió corriendo tras Cahuillaca y se encontró con una zorriña zorrina hermana le preguntó ¿has visto a una hermosa mujer corriendo con un niño? la zorrina le respondió ya no la alcanzarás está muy lejos por darle esa mala noticia el huaca le dijo por haberme dado esa respuesta te condeno a que camines solo de noche odiada por los hombres y apestado horriblemente más abajo en un camino se encontró con un puma ella todavía anda ella todavía anda por aquí ya está cerca ya estás acercando le dijo el puma por darle tan buena noticia Kuniraya le respondió comerás las llamas del hombre culpable y si alguien te mata te hará bailar primero en una gran fiesta y todos los años te sacarán sacrificándote una llama de este modo Kuniraya le confiere al puma categoría para ser adorado y manda además que todos los años se celebre una fiesta y un honor en la que se bailará y se sacrificará una llama y un honor también se encontró con un zorro al preguntarlo por Cahuillaca el zorro le dijo que se encontraba ya muy lejos y que no alcanzaría por esto le dijo al zorro aunque andes a distancia los hombres llenos de odio te atrasarán te tratarán de zorro malvado y desgraciado y cuando te maten tú y tu piel serán tomados como algo sin valor el halcón con quien también se encontró le aseguró que pronto la alcanzaría por ello le contestó el huaca tendrás mucha suerte y cuando comas primero almorzarás picaflores el hombre que te mate llorará tu muerte y tu se sacrificará una llama en tu honor y bailará poniéndote sobre tu cabeza para que respondezca allí enseguida se encontró con un loro quien le dijeron que ya no la alcanzaría entonces Kuniraya le maldijo así andarán gritando muy fuerte y cuando los escuchen sabiendo que tienen la intención de destruir los cultivos inmediatamente los hombres los ahuyentarán y harán de vivir sufriendo mucho odiado por ellos y así cada vez que se encontraba con alguien le daba una buena noticia le auguraba un buen porvenir y así que encontraba con alguien que le daba mala noticia lo maldecía de este modo llegó hasta el mar donde se encontraba las dos hijas de Pachacamac custodiadas por una serpiente la madre de estas había entrado al mar a visitar a Kuniraya aprovechándose de la ausencia de la madre Kuniraya tomó por la fuerza a la hija menor de Pachacamac cuando quiso hacer lo mismo con la otra esta se transformó en paloma y voló por esto motivo es que a su madre le llaman Urpayhuacat la que pare paloma antiguamente no existía peces en el mar Urpayhuacat perdón los criaba en un estanque pero cuando Kuniraya se enteró que la que pare paloma había ido a visitarla a Kuniraya se enfadó y arrojó todos los peces al mar y es por esto que el mar ahora se encuentra poblado de peces cuando la hija menor de Urpayhuacat le contó a su madre lo que Kuniraya le había hecho se escolarizó y decidió matarlo para ello decidió un astuto plan haría crecer una gran peña para que le cayera encima y la aplastara luego lo llamaría con el pretexto de quitarle las pulgas en primer momento Kuniraya creyó a Urpayhuacat y aceptó la invitación afortunadamente el dios del campo debido a su gran astucia se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Urpayhuacat y huyó del lugar desde entonces Kuniraya Huiracocha anda por el mundo engañando a huacas y a hombres muy bien una lectura muy bonita no un mito muy bonito ahora vamos a vamos a ver vamos a analizar ahora cada uno de estas preguntas mira tenemos 10 12 preguntas 13 preguntas hasta 14 vamos a decir para desarrollarlo mira ustedes le van a escribir ya y voy a tratar de coger una hoja o aquí voy a escribir un costadito y voy borrando ya voy escribiendo y voy borrando correcto muy bien vamos dice vamos que dice aquí que menciona a los personajes vamos a ver voy a vamos a ver contesta los personajes a ver aquí al costadito pero usted lo va a escribir mejor ya usted lo hace los mejores de trabajo quiero participación de todos quiénes serán los personajes ya le dices quiénes serán los personajes menciona los personajes mencionamos a ver en su libro quiénes serán los personajes a ver a ver chicos Wiracocha Wiracocha ya Químac perdón Químac Químac era Wiracocha Wiracachi Wiracocha 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 ¿Quién más? Muy bien. Pachacamac, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más eran los personajes? ¿Y los animales, pero eso se puede poner personajes o no? No, hay más personajes. ¿Quién más? ¿Quién más era? ¿Los huacas? ¿Los huacas? ¿Otro? ¿Cuniraya? ¿Cuniraya? ¿Cuniraya también ya? Muy bien. ¿Cuniraya era? ¿Cuniraya era? ¿Cuniraya era Huiracocha, no? ¿Cuniraya Huiracocha? ¿Los huacas? ¿Eso lo copiamos? Ahí tiene que responder, ahí están las preguntas en su libro. ¿Quién más? ¿Los huacas? ¿Quién más? Huilca, ¿no? Huilca, ¿sabes, no? Huilca. ¿Qué número, profe? El libro. Estamos en la página... 9. Ya, profe. Ya, bien. Así es lo personaje, ya. Usted tiene que responder las preguntas. ¿Ya? ¿También nota? ¿Tiene un cuaderno, lo ponemos así, lo profe? ¿O lo escribimos en el libro? También, puede ser un cuaderno. ¿No tiene una hoja en blanca al final? Yo estoy escribiendo de frente al libro, profesor. Ya, no hay hoja en blanca. A como guste, ¿ah? A como guste. Muy bien. Muy bien. Según la pregunta dice... ¿Cómo hizo Kuniraya para embarazar a Cahuillaca? A ver, quiero la participación. Ahora vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Ya que han quitado las cámaras... ¿Y la señora se lo comió? A ver, Andrea. A ver, Andrea. Andrea, Andrea, Adriana. A ver, Andrea. ¿Cómo hizo Kuniraya para embarazar a Cahuillaca? ¿Cómo hizo Kuniraya para embarazar a Cahuillaca? ¿Cómo hizo Kuniraya para embarazar a Cahuillaca? En una monóxima de lujuma. Ya, muy bien. Y lo dejó caer, ¿no? Entonces, vamos a decirlo. Ya. Todo va a ser por audio. Hoy día es todo micrófono. Todo por todo. Compresión de texto. Es expresión moral nomada. Introdujó. Introdujó. Correcto. Introdujó. Su semen. En un maduro. Lúcumo. Y dejó caer. Al costado. De. Cahuillaca, ¿no? Muy bien. Ahí está. Muy bien su respuesta, por favor. Ahí tenemos. Ya. Muy bien. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué página era? Bueno, página 9. Página 9. ¿Por qué todos los huacas y huilcas querían casarse con Cahuillacas? ¿Por qué era hermosa? Porque era hermosa y bella. Hermosa, bella. Ya. Porque era muy hermosa. Era muy hermosa. ¿No? Y casta, ¿no? Y casta. Era hermosa. Y muy, y bella, ¿no? En esa realidad. A la vez. Era bella nada más. Ya está. Bella nada más. Si quiera. Ya está. Era muy hermosa y bella. Correcto. Muy bien. Vamos bien ahí. Todos están escribiendo, ¿no? Como están, las cámaras lo han quitado. No sé por qué he quitado sus cámaras. Ya. Los estudiantes no tienen por qué he quitado las cámaras. Ya. Correcto. Siguiente. Siguiente. Después de cuánto tiempo Cahuillaca decidió averiguar quién era el padre suyente. Un año. Un año. Muy bien, ¿no? Un año. Después. Un año, ¿no? Muy bien. Después de un año. Después de un año. No, después de un año. ¿Qué más? No. 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 La cinco, ¿pro? Vamos a la cinco. ¿Qué hirió Cahuillaca para saber quién era el padre suyente? Poner el sol en el piso y dejaría que vaya gateando. No, no. Esa es la estrategia. Pero ¿cuál fue la idea? ¿Organizó una reunión? Muy bien. Organizó una reunión. ¿Ya? Organizó una reunión. ¿No? Muy bien. Pueden tomar nota. ¿Y a quién se invitó a esa reunión? A los guajas. ¿Guajas? Organizó. Organizó. Una reunión. Una reunión. ¿Dónde asistieron? ¿Quiénes? Los. Los guascas y los huijaycas. ¿Los huascas o los huacas? Los huacas. Los huijaycas, ¿no? Huijaycas. Muy bien. Ellos asistieron a esta reunión con A. Pensando que uno de ellos es el afortunado. Y asistieron bien vestido, ¿verdad? Bien vestido para que la diosa. Porque. ¿Cómo se llama? Cahuillaca era una diosa. Cahuillaca era una diosa. Vamos a las seis. ¿Cómo reaccionó Cahuillaca cuando se enteró de quién. ¿Quién era el padre de su bebé? ¿Cómo reaccionó? Ay, de mí. ¿Cómo es? Ah. Incolorizada. Se asombró. El hijo de un hombre también se habló. Muy bien, ¿no? Pero ¿cómo reaccionó? Uno se asombró. Le parecía imposible. Muy bien. Le parecía imposible, ¿no? Se asombró mucho, ¿no? Se asombró mucho. Se asombró. Y corrió, ¿no? Y corrió. Muy bien. Ustedes pueden hacerle que se asombró mucho, se corrió, etc. Se asombró mucho, se asombró y corrió. ¿Qué comportamiento tuvo Kuniraya con cada animal que se encontraba? ¿Qué comportamiento? Los que le decían buenas noticias le daba buenas noticias. Bien, buenas noticias. Y algunos malas noticias le decían. Buenas noticias, ¿qué recibían? Buenas noticias. ¿Qué recibían? Buena suerte. Cuando recibía buenas noticias, ¿qué le decías? Y yo. Aseguraba un buen provenir. Muy bien. Aseguraba. Un buen provenir, ¿no? Y las malas noticias. Malas noticias. Aseguraba un mal provenir. Los maldecían. Maldecían. Muy bien. Los maldecían, ¿no? Los maldecían. Muy bien. Los maldecían. Correcto. Muy bien. Los maldecían, ¿no? Muy bien. Los maldecían, ¿no? Muy bien. ¿Por qué Urpay Huachac fue llamada la que pare paloma? ¿Por qué? Porque se transformó en paloma. Muy bien. ¿Por qué se transformó? Transformó en paloma, ¿no? ¿Por qué se transformó en paloma? ¿Por qué se transformó en paloma? Para que se transformó en paloma. Se ven en un fruto. No, ¿por qué? ¿Por qué se transformó en paloma? Se escapa. ¿Cómo? ¿Para que Cuniraya no la tome con fuerza? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué se transformó en paloma? Porque quería embarazar a la diosa. ¿A la diosa? No, pero ¿cómo que embarazó? ¿Urpay Huachac era la diosa? ¿Qué tiene que ver eso? ¿A la diosa? Porque su hija se convirtió en una paloma cuando, cuando, ¿quién? Cuando Cuniraya quería abusar. Porque la hermana menor ya había, se llama, cogido él. Y la segunda hermana, obviamente, se convierte en paloma. ¿Qué plan pidió Urpay Huachac para matar a Cuniraya? ¿Por qué? ¿Qué plan pidió? ¿Qué plan pidió? ¿Hacer crecer qué cosa? ¿Qué cosa iba a hacer crecer? Una gran peña. Muy bien. Hacer crecer una gran peña, ¿no? Una gran peña. ¿Por qué? ¿Por qué quería hacer crecer una gran peña? Para que le cayera encima y lo aplastara. Muy bien. ¿Por qué? Con eso. Con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Con el objeto. ¿Por qué le aplastaría? ¿A quién? ¿A quién le iba a aplastar? A Cuniraya, ¿no? ¿Correcto? A Cuniraya. ¿Correcto, sí? Cuniraya, ¿no? Cuniraya. ¿Qué trata de explicar este mito? ¿Qué trata de explicar este mito? ¿A ver, chicos? ¿Quién nos trata de explicar este mito? Necesito participación, jóvenes, por favor. No estamos participando. ¿Qué trata este mito? Que no debemos, que no debemos, debemos de ver, ¿no? De ver, ¿qué cosa? Que no debemos de fijarnos, ¿no? Fijarnos en una forma de vestirse, ¿no? De ver, o también otro, no debemos de confiar. ¿No debemos de confiar en qué cosa? No debemos de confiar en nadie, ¿no? Mira lo que estaba haciendo Cuniraya, ¿no? De abusar de las hermanas. Muy bien. Escucho crítico al orativo. ¿Es correcto la actitud de Cuniraya al engañar a Caguyaca? ¿Por qué? ¿Es correcto? No, no. No es correcto. ¿Por qué? Porque si él lo quería, sentía algo por ella que tenía, tenía que expresarlo, ¿no? ¿No? Tenía que expresarlo. Entonces decirlo, ¿no? Y no embarazarlo de la forma que hizo con el lúdum. Tiene que expresarlo personalmente. Muy bien. Curiyana, Curinaya, tomó a la fuerza la tica menor de Urpayhuachaca. ¿Qué sanción le darías a este personaje? ¿Qué sanción le daríamos? ¿Qué sucediera eso? ¿Qué sanción? ¿Qué sanción le darías a la justicia, no? Que ellos se encarguen de castigarlo, ¿no? ¿No? A la justicia. Siguiente. Curinaya auguró un buen porvenir a todos los animales que le daban buenas noticias y maldijo a quien él, por lo contrario, le daban malas noticias. ¿Crees que una persona debe sancionar a otra porque no está de acuerdo con su respuesta? Explique. ¿Tú crees? No, no. No. Es un, cada uno, concepto de cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propio punto de vista, ¿no? De vista. Listo. No, porque me contraí si voy a hacer eso, ¿no? No, no. No sé. Listo. Ahí tienen.